¡Suscríbete al canal! 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 Plaza de Corpobala con esta canción, saludos A ver los Gimran, saludos El amigo Pulenar Manta, saludos Amigo Legitimero, P.I.P. El Azae Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte De lo que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pueblo Y si tienen algún trago Digan salud y hacen su mano Quiero que griten fuertes de brindices por ti Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Y sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarle Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues ni rezos ni llantos A mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al bozo Mi última caravana Despacito Que se vaya Ten la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Despídanos a su amigo Y aunque sea mi enemigo También que se ponga alegre Porque ya no podré verme Se acabó su pesadilla Fui amigo del amigo Con los compas Fui valiente Con las damas Enficientes Y muy astuto Con las leyes Al invierno a la gloria No sé a dónde Yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre A la gente que ya no está con nosotros Se la ha dedicado Se llamó Merti Macaravana En esta noche hasta el cielo A la gente que ya no está Mi hermano Conplaciendo Que me alistara 30 mil Para llegar a la frontera Y que llegando a San Antonio Me alistara en otra feria Así me dijo aquel coñón De trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera A todos Y que en la casa Ya estaba lista la cena Mis chicos ya estaban dormidos La noticia no era buena Mi compañero suplicando Me decía que no me fuera Pero la crisis sin cerritos Cada día está más perra Llegó el domingo La troca ya estaba afuera Brinqué la mano De modo que no me viera En esta noche Llegamos a la frontera Saqué los 30 Y ni quedó Pa' que comiera Arriba San Luis Potosí Cadrones Arriba Diga saluditos De la buena Muchachos Paz, 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 Marcelo Y, o menos, Más, Tunggui, Peque, Tunggui, A la raza de libros de pendejas Si me pongo pedazos no, eso no hay bronca Ya lo dijo el viejo martimiano Aquel que radica en Mesquitín de Carmona El que nunca ha tenido dinero Dinero quiere tener Y si algún día lo tiene Loco se ha de volver Dicen que donde uno nace tiene que regresar señores Y únicamente le voy a decir a todos ustedes que tienen Esa oportunidad de viajar a la Unión Americana y regresar Nunca se olvide de su tierra Nunca se olvide de su gente Nunca se olvide Arriba Cerritos y toda su rancherada pedazos Allí entre el areo y piedras negras, oiga Tendido un viejo, ¿eh? Fierro Alejar masito Por el areo y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel suelo americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero siempre me la persinaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por las que les trabajamos Únicamente que se escuche el grito bonito reza Ándale chica divina, vamos a bailar guapando Ándale chica divina, vamos a bailar guapando Vamos a mover el amor, después que la guapa no se acaba Vamos a mover el amor, después que la guapa no se acaba Vamos a mover el amor, si estamos en el amor, chiquito Vamos a mover el amor, si estamos en el amor, chiquito Vamos a mover el amor, si estamos en el amor, chiquito La chica que estoy mirando tiene un cuervo encantador La chica que estoy mirando, tiene un cuerpo cantador Se le mira muy bonito con su vestido de rabón Se le mira muy bonito con su vestido de rabón Amo' ven el bote, mamacita m'o' ven el bote Amo' ven el bote, mamacita m'o' ven el bote Chiquita m'o' ven el bote, mamacita m'o' ven el bote Andele chica divina vamos a bailar guapando Vamos a mover el Bote porque el guapo no se acaba Vamos a mover el Bote porque el guapo no se acaba Vamos a mover el Bote mamacita, mover el Bote chiquita Mover el Bote si esta mover el Bote La chica que estoy mirando tiene el cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene el cuerpo encantador Y le mira muy bonito con su vestido rabón Y le mira muy bonito con su vestido rabón Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote, mamá, si te mueve el bote La raza de hierbabuena Vamos a mover el bote Porque el bote se acaba Vamos a ver el bote Vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido de ramón Amo en el bote, mamacita, 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 mamacita Amo en el bote, mamacita, 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 mamacita Amo en el bote, mamacita, mamacita Amo en el bote, mamacita, 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 mamacita Amo en el bote, mamacita, mamacita, mamacita Amo en el bote, mamacita, mamacita Saludación, bote, mamacita La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido de ramón Se le mira muy bonito con su vestido de ramón Saludación, bote, mamacita, 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 mamacita Amo en el bote, mamacita, 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 mamacita Amo en el bote, mamacita, 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 mamacita Amo en el bote, mamacita, 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 mamacita ¡Vamos a mover el bote porque el guapan no se acaba! Vamos a mover el bote Porque el guapa se ha dado Vamos a mover el bote Mamacita, mover el bote De chiquitita, mover el bote Vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita, mover el bote De chiquitita, mover el bote Mamacita, mover el bote Se me dice que aquí nos quedamos En Santa María, mi doña Puro, 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 en Raval Solo, solo, solo La chica que soy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido Ramón Se le mira muy bonito con su vestido Ramón Monterrey RM Son del coro, baila bonito, eso, 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 arriba Siguen sonando los Ávila Allá por la güera que anda contentísima Son, 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 son La Rosa Valparaquera De Palmarito la saludamos Cómo se baila, cómo se baila en esa noche Arriba y arrombada, su güey Allá para David y para Londra de Texas Quintita, bonita, saludos Órale, aquí les saludamos con mucho gusto mis amigos Aquí están completamente en vivo los Ávila para todos ustedes Son, eso, mis amigos el complemento, ¿dónde andan? Cómo se baila, mi perna Permítanme a la vista, cómo se baila No la siente, no la siente frío Así lo baila, así lo baila ¡Vaya! La Rosita que sigue bien prendida en la pista Les saludamos Ven a bailar el son Ven a bailar el son Ven a bailar el son ¡Claro! 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 Cántenle la libertad ya para irnos en esa macho Muchas gracias, Diosito nos lo bendiga a todos ustedes Felizas a la quinceañera Y que... Diosito nos lo bendiga a todos ustedes ¡Familia! ¡No vamos con esa! ¡No vamos con esa! ¡No vamos con esa! ¡No vamos a ser reciente de esa vida! ¡No vamos con esa! Me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídate, sé que volverás Che como un correón, volando en empezar Buscando algún futuro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡A lo menos con esa! ¡No vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡No vamos con esa! ¡No vamos con esa! ¡Súper sí! ¡Súper sí! Andame donde quince y llame quien pone a amar Pobre lo que me daba y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto que es la libertad Se cansa en el vuelo de que sirve morar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Otra vez! ¡Otra vez! Son unos años, ponete en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso y me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Me eché como un gorrión volando en tu pesada Buscándose mi vida para poder parar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar Como dice Frank, es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Con permiso! ¡Bienvenido! ¡Bye! ¡Gracias! ¡A met signatureangi! ¡Bienvenido! 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 Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la ha extrañado Amor por otra mujer no siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Si sufres por amor No más no llores No más no llores Aguanta corazón El desengaño Al fin que para más Jamás es tarde El tiempo ha de pasar También han de llegar Mejor es año La vida es para ti Dios te la ha dado Y una prueba en tu amor Y una prueba en tu amor Habrá enseñado Espera con amor Verás más tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para más Será tarde Será tarde La vida es para ti Dios te la ha dado Dios te la ha dado Nunca para más Nunca para más Será tarde Será tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para más Será tarde Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Que saludable, canciono Chauques, ahí lo saludamos ¿Cómo se baila, cómo se baila, primo? Estamos amatricando, me llevo en un barrio de lo que es, mucho raro Quien se pide con cuidado, me llevo en un barrio, me llevo en un barrio Que soy candidato Quien se pide con cuidado, me llevo en un barrio, me llevo en un barrio Quien se pide con cuidado, me llevo en un barrio Con las cabezas paban, con unas piedras, me dejaban, y las manos le sigan rezando A los primos de Escarillas, primitos, Saúl Si uno le preguntaba así, a otro le contestaba así Si uno le preguntaba así, a otro le contestaba así Algo sabe, le invita, se fue un labirinto, contaba aquí No tengo ni idea como otra mujer, saben que no es posible una vez Algo sabe, me llevo en un barrio, me llevo en un barrio Y trabajando así, con un barrio, me llevo en un barrio Para la casa, sin que consiga, luego amigo, me llevo en un barrio Y nada le digas, amén Así se baila, compadre, los sombreros arriba, 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 arriba Váiga, mamá Así que es una broma, costábila Vamos a ver Acá nos dio para los chines, que es la que se que es sabor La raza, la raza cascarón, la raza, como no Quiere la funda del champo y el tabico no y el tabico no y el tabico no, como lo hacemos La raza, la raza, contra hierba, como no Siga bailando, siga bailando, raza Acá ven, compadre, vamos a complacernos con el tabico no y el tabico no La raza que viene Vamos a hablar a todos, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, salí con su party Hoy lo bailamos en esa noche Vamos arriba, todos, todos Desde chica divina, vamos a bailar papá Desde chica divina, vamos a bailar papá Vamos amó Belvote porque el guapanco se acaba Vamos amó Belvote, mamacita, almó Belvote Chiquitita, almó Belvote Mamacita, almó Belvote Vamos el Universe mamacita, almó Belvote Chiquitita, almó Belvote Vamos a bailar a San Pedro Menos Hernández ¡Sócrame! ¡Pablo Estrada DJ! ¡Todos a la pisa bailando en esta noche! ¡Fueron serricos! La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador ¡Todos a todos! ¡Todos a todos! ¡Arriba! 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 ¡Que le mira muy bonito con su vestido rabón! ¡Vocionas oficiales! ¡Se le molinan! ¡Que le mira muy bonito con su vestido rabón! ¡Vamos a venir amor! ¡Vamos a venir amor chiquitito! ¡Mamacita! 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 ¡ Vamos a mover el bote porque al especially no se acaba, para mover el bote mamacita Mover el bote, mamacita Mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabo Se le mira muy bonito con su vestido rabo ¡Aonde salgan solteras en esa noche! ¡Vamos, venemos! ¡De mamacita, vamos, venemos! ¡Chiquitita, vamos, venemos! ¡De mamacita, vamos, venemos! ¡Échele huele! ¡Vamos, venemos! ¡De mamacita, vamos, venemos! ¡Donde salas el gran gran gran! ¡De mamacita, vamos, venemos! ¡Échame! Las hermosuras de progreso Los Áviles Los Áviles, sí señor A ver Romancito González Ponme más monitores Quien se precozó No se cuesta nada Posa la música muchachos Arriba mi dueño Mover el bote Póngale seguro al caldo Todos a bailarla Todos a bailarla Esto apenas empieza Suena compadre Echala arriba Siempre tocándote la música del momento Solo con Pablo Estrada DJ Vamos a bailar guapán Ándale chica de vida Vamos a bailar guapán Vamos a mover el bote Porque el guapán no se acaba Vamos a mover el bote Porque el guapán no se acaba Vamos a mover el bote Mamacita mover el bote Chiquitita mover el bote Mamacita mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita mover el bote Chiquitita mover el bote Mamacita mover el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote, chiquitita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, chiquitita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, chiquitita, 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 vamos a ver el bote, Dice el saludazo para Carmen A como la racita de Ramadero Dice su pan número uno Ahí lo comprocemos con el destino Dice Le comprocemos 30 cargos 27 semanas ¡Búah! 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 La racita que se reporta ¡Búah! 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 ¡Sí, señor! ¡Manilito, dame! La raza del sonido de la noche Bien presente Para los amigos que se dejaron venir ¡Los de la dinastía! La raza del sonido de la noche Bien presente ¡Búah! 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 Saludos a todos los hermanos Amigos de la araña Los dos parqueños de la laguna y los saludados Saludos a todos los hermanos 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 Siga venando hermanos, sigue con la música en ese bloque Ahora toca el señor acordear la música El sabor de San Luis Potos Señores, el fruto ¡Famila Bacha de Puerto Providencia, compadre! El DJ de la raza ¡Nuestra amor DJ! ¡Famila Bacha de Puerto Providencia, compadre! ¡Famila Bacha de Puerto Providencia, compadre! Ya siguen sonando Los Ávila La agrupación más potente Los Ávila Y el es un joven mesquití Bailando, bailando Desde San Luis Potosí Pablo Estrada DJ Arriba Mantequilla, contores Arriba Mantequilla Rosado de Lomoreno Saludito para los Pedreos de la Cruz Para Jorge Palabalos de Tiberes del Norte Rosado de Lomoreno En los vidios Los Hormigueros Vienen en el repertorio Completamente en vivo Se llama Los Hormigueros Así se bailan de esa manera Pero suena mejor Con saxofones mágicos Aquí está A que pasen desde los hormigueros, venga, arriba Pablo Estrada DJ Raza que la pido mi camarita, chale, chale, chale Gente no morena, la raza de las moras O está la raza que se vino de San Pedro, mozardo, mi compañero Ay, palmaje, la raza de Peñasco Vamos ahora mi camarito Vámonos arriba, suena De esa manera, chale, chale, arriba Oye, puro mantequilla Saludores Allá son los papos Y la chistera a la tercera Ya se murió mío un hormiguero Yo no quería comer El amor El amor Y pa' me quince a guarder Y hasta que de chungelarlas y después de un rato se las voy a comer Vamos, suena, bonito La chistera a la tercera Y luego los amigos de Las Ángeles Por aquí de afuera Están paseando a ustedes ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eso es todo! Los amigos de Cascarón presentes ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Salud! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Desde San Luis Potosí Pablo Estrada DJ ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Allá para el amigo Que vino desde el estado de México Al final Al prepararle a Guanajuato Yo quiero como cantar Los Ávila Sigue un sonando Eso se llama Caporalito para seguir Haciendo en esa noche Aquí va la música Se llama Caporalito Báinale porque ya nos vamos Báinale porque ya nos vamos Se llama Caporalito Lo tenemos para todos ustedes Música Pítenle mi tranqui Los Ávila Súbase A los de León Guanajuato Les saludamos A la música Bailando en esa noche Súmase Súmase Báinale porque ya nos vamos Bailes y Jaripeo Y a los de León Guanajuato Andar el capote pa' que no puedan torear Vámonos a dar la ceja a su madre ¡Súbase! ¡Súbase! Para todas las páginas que apoyan a los Rougas Muchísimas gracias Vamos a enviarles también de las grabaciones del año 2012 Este tema, himno nacional allá en el estado de Oaxaca Se llama La Flor de Piña Adaptado al estilo de sus amigos los Rougas ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! de ese bello estado de Oaxaca ¡Vámonos! ¡En acción! ¡Sal, sal, sal! ¡Los abuelos para la reina de Oaxaca! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! Clásicos ya grabados, también muy pendientes En unas semanas más Estrenamos este tema Igual la adaptación de sus amigos Los Rougars, se llama El Mezcalito Directamente del estado de Oaxaca Y así suena, Rougar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sale, sale, sale! ¡Y esos Martínez! ¡Míralos! ¡Segre Mafia! ¡Saludos, saludos también para toda la racita seguidora De los Rougars Desde allá de los Estados Unidos ¡Huscríbete! 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 ¡You're the only ones that are gifts in the world! Yo soy la mamá, soy nada más de nada Yo soy la mamá, soy la hija de la bailada Guadalentina de la maja, es un trato Pueblo, pues te va a pasar Y voy a llevar a la que ya por la fin De una joven, de una tira y de una tira Y me sigo la verdad Y me searcha la carta Yo soy la mamá, soy la mamá, soy la mamá Yo soy la mamá, soy la mamá, soy la mamá Yo ya la quería pa' mí Para los风lares Para los potores Nadie se llaman a la mano El cielo que importaba Para las que me la he disparado Le llaman el cincelada Y cada día llega para su vida Por el sano Allá para el anúncio El tonzano ¡Caripellanos! Y el cielo que me la he disparado Y la llegada en Sanacama Para los hijos y bala Nadie se llaman ¡Clarado, reclamado, allá! La empresa de Antonio, Texas, se llama Mezcalito, de las producciones 2019, con empresas, bailes y caballeros conocidos, y su amigo Borrugia. ¡Salt! ¡Salt! ¡Racita bonita de Catepec! ¡Eso! ¡Vean! ¡Vean! ¡Rugar! ¡Para ti! ¡Aquí! 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 ¡Ahí! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 7 10 11 13